Hola que tal amigos de Gadgers, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes el unboxing de este interesante dispositivo se trata de un foco smart, un foco inteligente, en este caso de la marca TP-Link y que es compatible con tanto Google Assistant como con Alexa de Amazon es un dispositivo muy interesante para automatizar nuestra casa, se puede controlar con una aplicación y justamente hoy les voy a hacer el unboxing y no solamente eso, sino que también les voy a enseñar a cómo configurarlo por primera vez con la aplicación así que vamos con el video y bueno, antes de proceder al unboxing voy a darles algunos detalles de esta bombilla que es de, como les había dicho, TP-Link es de luz blanca, en realidad puede ser blanco o amarilla, solamente tiene esas dos tonalidades, no es RGB funciona con Wi-Fi, obviamente es LED, tiene 800 lúmenes, es compatible como les he dicho tanto con Google Assistant como con Alexa acá hay algunas otras cuestiones, el tema de eficiencia, se puede programar, no requiere de un hub, es decir, no es necesario comprar un aparato de TP-Link para controlar la luz, se puede controlar directamente con el celular y con, es lo más importante, control de voz tanto con Google Assistant, con Amazon, con Cortana incluso también, y acá hay algunas otras cuestiones adicionales, como les decía, puede ser tanto luz fría como, perdón, luz cálida como luz fría y equivale a 60 watts, este foco equivale a como si tuviéramos uno de 60 watts acá hay algunos datos adicionales, como les decía, tenemos que bajar la aplicación CAS Smart, eso lo vamos a hacer en un rato y funciona tanto en iOS como en Android, tiene su propia aplicación, pero además esto se puede vincular con Google Assistant o con Alexa entonces, ojo que este es el modelo KL120, este es el modelo de Bombilla o Focus Smart KL120 y ahora sí lo voy a abrir por aquí, vamos a retirar esto de la cajita, ponemos esto a un lado y aquí nos viene como un pequeño manual de instalación, nos dice que tenemos que bajar la aplicación CAS Smart tenemos que agregar la bombilla y bueno, instalar y prender el foquito, ¿no? nada más, en realidad es muy sencillo, y aquí está este es el foco Smart, lo voy a comparar con el foco G-Lite que es RGB, aquí pueden ver ustedes la diferencia son casi del mismo tamaño con el de G-Lite este es el G-Lite RGB y este es el de TP-Link acá ustedes pueden ver el logo de TP-Link, es al revés, ahí ahí lo pueden ver y es bastante interesante de hecho, así que ahora vamos a proceder a la configuración primero tengamos en cuenta que para instalar no necesitamos ninguna instalación especial en cualquier lámpara, en cualquier, lo podemos poner en cualquier lámpara es de tamaño estándar, digamos la rosquilla es E27 así que yo lo que voy a hacer es ponerla aquí en esta lámpara ahí está ok, entonces el siguiente paso aquí era descargar la aplicación de TP-Link que es Casa Smart que la vamos a encontrar directamente en la Play Store podemos ir aquí, ponemos acá Casa Smart, aquí está esa es la aplicación que ya la tengo instalada obviamente de hecho ya tengo otro foco configurado solamente ahora la voy a abrir y lo que vamos a hacer para configurar una nueva bombilla un nuevo foco es ponerla aquí más vamos a ponerla acá en el dispositivo tenemos lo que tenemos, bueno acá como pueden ver hay una variedad de dispositivos de TP-Link tanto cámaras, enchufes inteligentes, luces, interruptores, router, amplificadores de alcance y sensores, lo que tenemos nosotros es una luz inteligente así que vamos a dar clic acá y en este caso como nuestra bombilla es de la serie KL-100 que en este caso específicamente es la KL-120 vamos a tocar aquí lo que me dice es que me asegure que no haya corriente en la lámpara que quiera sustituir, hay que cambiar la bombilla obviamente o sea tenemos que poner la bombilla, eso ya lo hicimos, ya está aquí puesto como lo pueden ver y vamos a dar paso siguiente ahora nos dice que encendamos la luz y esperemos 5 segundos hasta que parpadee 3 veces ahí está encendida, vamos a esperar, ahí está parpadeando 3 veces efectivamente y vamos a darle ahora siguiente aquí puedo ver todas las redes wifi en las que puedo vincular voy a elegir la mía y voy a poner la contraseña ok entonces ya puse la red wifi, puse la contraseña ahí como ven vuelve a parpadear el foco, eso significa que se está vinculando se está conectando a mi cuenta ojo que si ustedes no tenían ese es un detalle importante si ustedes era la primera vez que instalaban la aplicación iban a tener que crearse una cuenta ok, pero es una cuenta muy sencilla de crearse entonces ya está instalado y ahora solamente le tengo que poner un nombre, por ejemplo le voy a poner lámpara 2 hace lámpara 2 y le doy siguiente y aquí está le puedo personalizar con algún icono por ejemplo en este caso se parece más le voy a poner ahí y le voy a poner guardar y listo, ya está configurado inmediato y yo le puedo me dice por ejemplo ahora que hay una actualización del firmware le voy a poner actualizar recuerden que eso trabaja por wifi si no por bluetooth en teoría mientras haya conexión a internet vamos a poder usarla vamos a poder encenderla o apagarla desde cualquier lugar entonces ya está actualizado ponemos listo y aquí la tenemos entonces por ejemplo yo le pongo acá la puedo apagar ahí la vuelvo a prender puedo entrar aquí cambiar el brillo por ejemplo voy a poner un poco más acá y acá yo le puedo ir bajando el brillo como ustedes pueden ver el brillo se baja hasta casi cero lo puedo subir puedo hacerla más blanca o más amarilla por ejemplo ahí está completamente blanca ahí está más cálida o amarilla muy amarilla, muy cálida acá está más fría obviamente y también puedo acá tener algunos preajustes que por ejemplo yo puedo irle dando algunos preajustes puedo hacer algunas programaciones por ejemplo puedo programarla para que se encienda a una determinada hora por ejemplo para que se encienda a las 6 de la mañana ni me despierte y aquí puedo ir midiendo el consumo y el ahorro de energía que voy teniendo lo cual es algo muy interesante en esos tiempos en los cuales debemos ahorrar energía entonces ahora bueno eso es básicamente en relación a la aplicación de TP-Link la aplicación CasaSmart pero también la podemos controlar por Google Assistant y para eso vamos a ir precisamente aquí a Google Home vamos a Google Home y por ejemplo ya me aparece aquí como me aparece aquí Lámpara 2 y es porque simplemente si yo quisiera si fuera mi primer dispositivo TP-Link lo que yo tendría que hacer es aquí ponerle más configurar dispositivo acá tengo que darle clic acá y por ejemplo tendría que buscar en este caso TP-Link Casa yo ya la tengo acá como servicios ya vinculados por eso es que me aparece directamente el foco así como mi dispositivo de G-Lite así como Roku y otros dispositivos que tengo pero si no yo tendría que buscar acá en esta lista de dispositivos home hay muchas marcas que son compatibles con Google Home tienen un montón de marcas que son compatibles acá tienen un listado es casi interminable este listado entonces felizmente que acá hay un buscador lo podrían buscar lo podrían buscar TP-Link Casa y les va a aparecer entonces y ahí simplemente ustedes tienen que poner el usuario y la contraseña que pusieron en la aplicación de TP-Link en Casa Smart entonces de esta manera ya se vincularían los dispositivos de TP-Link que tienen a través de la aplicación que hace Smart con Google Assistant entonces aquí solamente yo tendría que decir apaga lámpara 2 muy bien apagando la lámpara 2 ahí está como ven Google enciende lámpara 2 de acuerdo encendiendo la lámpara 2 pon lámpara 2 en color blanco reduce el brillo de lámpara 2 a la mitad muy bien ajustando el brillo en la lámpara 2 al 50% ahí pueden ver pon el brillo de lámpara 2 al 100% de acuerdo ajustando el brillo en la lámpara 2 al 100% entonces como pueden ver así ustedes pueden crear sus escenas pueden decidir prenderla o apagarla incluso estando fuera de casa mientras se hayan dejado el wifi encendido obviamente esta luz va a funcionar así que es muy interesante les recomiendo estas bombillas de TP-Link son bastante interesantes son muy buenas tal vez son un poquito más caras que otras marcas como G-Lite o como Xiaomi por ejemplo pero de hecho que son muy buenas y bueno acá en este caso no tenemos la opción RGB no he verificado si venden focos con RGB de TP-Link pero ya han visto que hay una cantidad de grandes dispositivos lámparas acá en la aplicación podemos crear escenas por ejemplo para los buenos días podemos programar para que se encienda la lámpara una determinadora hay muchas opciones pero digamos esta era la configuración básica que les quería mostrar y ya ustedes pueden ir jugando tanto con la aplicación de TP-Link como con Google Home y de hecho que les va a servir para tener una casa un hogar más inteligente así que bueno espero que les haya gustado este vídeo si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba no se olviden de suscribirse al canal compartan este vídeo para así ayudarnos a seguir creciendo por supuesto suscríbanse al canal nuevamente active las notificaciones y conmigo será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!